Un grupo de matemáticos pensionados o en vísperas de serlo se pusieron a analizar las cifras del estudio del gobierno para la reforma pensional y dicen que hay cálculos erróneos. Marta Olaya. Mónica, para ellos está mal hecho el cálculo del subsidio que el Estado paga por cada pensionado y le están pidiendo al gobierno que no aplique la reforma que tanto le costó pasar en el Congreso. La reforma pensional presentada en mayo pasado tiene a los docentes universitarios enfrentados por un estudio que realizó hace unos meses la Universidad Nacional, en el que evidencia el alto monto de subsidios que otorga el Estado a través de colpensiones, sobre todo a quienes tienen una alta mesada. Según el análisis, una persona con una pensión de cuatro salarios mínimos en colpensiones recibe un subsidio de 567 millones de pesos. Esto motivó a un grupo de docentes de la Universidad Libre a enviar un derecho de petición a la Universidad Nacional para comprobar que no existe un subsidio, sino un error matemático en el estudio. Esa separación de cotizaciones, hasta tres y más de tres, está basado en el supuesto de que hay subsidio a cargo del Estado en las pensiones en Colombia, situación que no es cierta, porque ese supuesto subsidio se basó en un documento de la Universidad Nacional de la Maestría en Actuaría y Finanzas que tiene un supuesto absolutamente falso e irracional. Asimismo, aseguran que esta reforma pensional aumentaría la pobreza oculta. El mínimo vital y móvil se va a lesionar muchísimo, entonces va a crecer más esa pobreza oculta que desconoce el gobierno y que desconoce el Congreso. Aunque son varios los sectores académicos los que respaldan las cifras de la Universidad Nacional. El 16% del aporte pensional es el 12% del empleador, el 4% del trabajador aproximadamente tendría que trabajar 130, 140 años para reunir un capital suficiente, es decir, tendría que arrancar a los 18 años y trabajar hasta los 150 años para poder cumplir con un capital básico. Mientras más altas son las cotizaciones, lo que quiere decir que mientras un mejor trabajo y un mejor salario tiene la persona, más subsidio recibe. ¿Pero cuánto le cuesta al Estado los subsidios a las altas pensiones? Estamos hablando prácticamente de 4 o 5 billones de pesos del presupuesto general, que es un monto supremamente grande y generoso. Para algunos docentes universitarios es preocupante que la reforma pensional propuesta por el gobierno les impida tener una alta pensión, lo que a su juicio hará que los profesionales calificados migren del país. Aún hay más de 37 mil hogares esperando que el gobierno desembolse los subsidios ya aprobados y otros esperando no solo que bajen las tasas de interés, sino que el gobierno aclare cómo va a entregarlos. Marta Olaya. Mónica, esos subsidios le permitirían al sector de la construcción mantener su ritmo y si no llegan, le significarían al país la pérdida de 150 mil empleos en este sector. El sector de la construcción sigue en cuidados intensivos, no solo por el alza en las tasas de interés que desincentivó la compra de vivienda, sino por el cambio de los requisitos para acceder al programa Mi Casa Ya, que disminuyó en un 70% los desembolsos de este subsidio. Mi Casa Ya sigue adelante. Según Camacol, el gremio de la construcción, aunque el Ministerio de Vivienda aseguró que hasta la fecha se han asignado 12 mil 800 subsidios, aún no se tiene certeza de los desembolsos de estos. Todavía no tenemos información de los desembolsos de los recursos del subsidio como tal, para saber cómo ha venido siendo esta dinámica, más allá de las asignaciones del subsidio, que son muy importantes también, pero hay que saber también cómo funciona la irrigación de esos recursos. Hasta la fecha son más de 37 mil hogares los que siguen esperando el desembolso del subsidio, siendo Valle, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca y Santander, donde más familias hay en espera. Y aunque el gobierno anunció que hay 200 mil subsidios asegurados para los próximos cuatro años, para los constructores, esto por ahora está en el limbo. Son subsidios que por ahora están en el papel y que lo que buscamos es que haya estrategias claras para que esos recursos de verdad impacten la actividad del sector. En el primer trimestre del año se han dejado de generar más de 44 mil empleos en la construcción y de seguir la tendencia negativa, la cifra se podría triplicar. Se estima que este freno de la venta de vivienda nueva podría potencialmente destruir 150 mil empleos en Colombia, lo que, repito, tendría un impacto económico pero también social. Sin embargo, pese a la desaceleración del sector, el comportamiento de pago con la banca no registra cifras negativas. La calidad de esa cartera se ha mantenido en niveles estables. Por ahora no tenemos como alertas de deterioro significativo en la cartera constructor. Noticias Uno contactó a la ministra de Vivienda y no obtuvo respuesta. Lo cierto es que, según cálculos de Camacol, se requieren al menos 90 mil subsidios para la cuota inicial, coberturas de tasa de interés y un plan de choque para el sector. La primera asignación de subsidios del programa Mi Casa ya en este gobierno, que se cumplió hoy, constituyó una gran esperanza y una gran desilusión. Marta Olacha. Mónica, el Ministerio de Vivienda solo anunció la entrega de 99 subsidios en todo el país. Sin embargo, asegura que en la próxima resolución están autorizados más de mil, mientras que a nivel nacional son más de 40 mil familias en espera de este. Un sabor agridulce dejó en el sector de la construcción la primera resolución que expidió el gobierno para la asignación de los subsidios de vivienda de Mi Casa ya. Pues mientras hay más de 40 mil hogares esperando este subsidio, se otorgaron tan solo 99 a nivel nacional, cuando en los anteriores gobiernos se otorgaban 1.200 al mes en todo el país. Mi Casa ya avanza. Según Camacol, el gremio de la construcción, pese a que la asignación de estos subsidios es una buena noticia, aún sigue la incertidumbre, no solo en el sector, sino en los hogares que vienen esperando este subsidio desde septiembre pasado. En el caso de Bogotá y Cundinamarca, se otorgaron 15 subsidios, mientras que antes recibía 150 semanales. Actualmente hay 7.300 familias en espera. Definitivamente la entrega de los subsidios le imprime dinámica al sector. Si este proceso fluye, si este proceso se hace de manera rápida, ágil, podemos ganar una velocidad importante en la dinámica del sector. No hacerlo implica que nuestro sector va a otro ritmo, se pierde capacidad económica, generación de empleo y tiene unos efectos importantes. En el caso del Valle del Cauca, se asignaron tan solo 8 subsidios, mientras que hay cerca de 12 mil familias en espera. Nos preocupa que prácticamente el 98% de los hogares del Valle del Cauca compran con el subsidio Mi Casa Allá. El departamento no tiene subsidios departamentales como ocurre en otras partes del país. En el caso del Tolima, se asignaron solo dos subsidios y hay cerca de 2.600 familias esperando. Requerimos un poco más de agilidad y aceleridad en este proceso para poder por lo menos estar desembolsando o habilitando hogares y dando estas resoluciones de 1.200 hogares por semana. El caso más crítico está en Nariño, donde cerca de 100 familias esperan este subsidio y el departamento no tuvo asignaciones. Preocupados porque sí tenemos una situación muy particular en el departamento de Nariño, tenemos una vía cerrada desde el 9 de enero y venimos desde septiembre del año pasado sin desembolso de ningún subsidio. Pese a que la resolución expedida en las últimas horas por el Ministerio de Vivienda solamente habla de la asignación de 99 subsidios. La cartera, a través de un comunicado, señaló lo siguiente. De hecho, el segundo corte del programa Mi Casa Allá, se observa un importante incremento en el ritmo de asignaciones para la compra de vivienda nueva. El día de ayer se autorizó la asignación de 1.029 subsidios en comparación con los 99 gestionados en la primera semana. Mi Casa Allá,